Hey que tal mis amigos como están aquí su amigo el vecino y si amigos hoy venimos muy emocionados muy contentos porque traemos un excelente video 5 ejercicios para no perder esa velocidad que traías en el fútbol desde casa Así que crack si ya querías este video con ansias o algo relacionado por favor déjame tu poderoso like Un comentario en la parte de abajo de que otro tipo de contenido quieres que subamos a este canal Y bueno amigos sin más por agregar empecemos con este top 5 Antes de empezar estos 5 ejercicios recomiendo usar tenis deportivos si son de running mejor ya que son más ligeros y están aptos para no tener lesiones en piso de concreto Para estos 5 ejercicios se utilizarán 2 conos los cuales tendrán una distancia de un paso grande 1 metro aproximadamente Si no tienes conos puedes ocupar otro objeto que no se mueva en el piso Nos colocaremos a un lado del primer cono y alzaremos nuestra rodilla derecha a la altura de la cintura Y después de hacer esto pisaremos adentro de los dos conos con los dos pies de forma alternada siempre alzando las rodillas Después de hacer esto saldremos del segundo cono y alzaremos nuestra rodilla izquierda Ahora pasaremos a hacerlo al revés Estos 5 ejercicios los haremos 3 veces durante 30 segundos con descansos de 30 segundos Cuarto ejercicio el cual nos colocaremos a un lado del primer cono y haremos un recorrido en forma de 8 Ocupando solo las puntas de los pies haciendo un trote rápido de adelante hacia atrás como lo estás viendo en pantalla Tercer ejercicio es el siguiente ejercicio El cual es parecido al anterior solo que ahora giraremos nuestro cuerpo en forma de que los conos nos queden enfrente de nosotros Y haremos una especie de zig zag entrando y saliendo por los conos establecidos Para este segundo y primer ejercicio como los conocemos Si los conos son un poco grandes lo haremos atrás de ellos Para este segundo ejercicio haremos un cambio de pies entrando y saliendo dentro del área de los conos de una manera bastante ordenada Te explicaría a profundidad como hacerlo pero creo que si lo ves a detalle lo entenderías mucho mejor En este ejercicio trabajaremos ambas piernas y mejoraremos tanto velocidad como coordinación ¡Gracias! 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 Finalizaremos esta rutina la cual simularemos el ejercicio de calentamiento de fútbol llamado bailarinas Este ejercicio se trata de cruzar las piernas entrando y saliendo del área de los conos manteniendo el ritmo a tope y coordinando nuestros pies Este ejercicio incluye ida y vuelta sin parar durante 30 segundos Y amigos espero les haya gustado este video por favor pónganse a practicar estos ejercicios para que no pierdan su velocidad Recuerden que estos ejercicios se hicieron pensados para esas personas que no tienen balón para esos futbolistas que luego piden el balón de su cuate, de su partner Así que crack para estos ejercicios no hay ningún límite solo las ganas de practicarlo Gracias por ver este video y nos vemos en un próximo Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!